Ay caramba Vine a buscarte moreno Y no te voy a dejar Tienes que irte conmigo Necesito tu presencia Y no te puedo dejar Ella tiene el alma algar No se que hagas contigo Te necesito mi vida Por lo mucho que te quiero Ya tendrás que ir conmigo esta noche de gracia Por ahí vine a buscarte cariño Vámonos ya Necesito tu presencia Y no te voy a dejar Por ahí vine a buscarte cariño Vámonos ya Necesito tu presencia Y no te voy a dejar Sigue cantando chaval Le sigo cantando así Le sigo cantando Ay caramba Ay hombre Ay morena Ay bendito La morena que yo quiero Sin ella no puedo vivir El corazón me palpita y deja mi pollo Y dice Ay hombre Ay morena Ay bendito Oye chaval Dímelo desgraciado Que como que tu quiere esa mujer Como Que como que tu quiere esa mujer Con el bello y el corazón Dime chaval, que es lo que tu vas a hacer por esa mujer ahora Bueno yo a esa mujer la quiero mucho y quiero beberme un trago Si yo me olvide de ti, a que viene a molestar Si yo me olvide de ti, a que viene a molestar Anda y dale media vuelta, que si tu tienes vergüenza no me vuelvas a buscar Anda y dale media vuelta, que si tu tienes vergüenza no me vuelvas a buscar Sigue cantando pero con la guitarra ¿Con quien? Con la guitarra Vine a buscarte morena, y no te voy a dejar Tienes que irte conmigo, necesito tu presencia y no te puedo dejar Mira tiene el alma verdad, no se que haga contigo Yo necesito mi vida, por lo mucho que te quiero te tendrás que ir conmigo esta noche de gracia Morena vine a buscarte cariño, vámonos ya, necesito tu presencia y no te puedo dejar Síguela cantando chaval Le sigo cantando así Síguela cantando Le sigo cantando Ay mami Ay mami Ay mami Ay mami Que mujer tan chula, esa que yo tengo Que mujer tan chula, esa que yo tengo Que ella a mi me paga, lo que yo me bebo Que ella a mi me paga, lo que yo me bebo Ay mami Si voy a la barra, pido una botella Si voy a la barra, pido una botella Si yo no la pago, me la paga ella Si yo no la pago, me la paga ella Ay mami Ay mami Ay mami Ay mami Coño Cógela, cógela toda La razón Que tú la tienes toda Cógela, cógela Ay mami Ay mami Ay mami Ahí se acabó esa vaina Para que usted vea Vamos a placer a Jesús Araújo Con un disco de Blas Durán En el año 1986 El primer disco que yo canté en bachata Fue este disco Para la información de Jesús Araújo El negro del suite Dice Te saqué de la tiniebla Y te hice una gran dama Te di todo lo que ansiaba Sin pedirte de la cara Y tú me diste mal pago Sabiendo que yo te amaba A otro le diste el dronco Y a mí me diste la rama Que bien lo hiciste Que bien lo hiciste Abusadora Que bien lo hiciste Que bien lo hiciste Que bien lo hiciste Abusadora Que bien lo hiciste Tú pensaste que con él Ibas a tener de todo Y ya ves falsa mujer Todo lo que brilló Yo sigo siempre en el dronco Y ya tú no estás en nada Eso es para que no cambie Agua dulce por salar Que bien lo hiciste Que bien lo hiciste Abusadora Que bien lo hiciste Que bien lo hiciste Que bien lo hiciste Abusadora Que bien lo hiciste Yo de ayer sin condición Y sin ropa que ponerte Y así te ofrecí quererte Y te di mi corazón Y por tu mala intención Y tú pica la malicia Yo fui quien hizo el altar Y otro dijo la misa bárbara Que bien lo hiciste Que bien lo hiciste Abusadora Que bien lo hiciste Que bien lo hiciste Que bien lo hiciste Abusadora Que bien lo hiciste Tú pensaste que con él Ibas a tener de todo Y ya ves falsa mujer Todo lo que brilló Yo sigo siempre en el dronco Y ya tú no estás en nada Eso es para que no cambie Agua dulce por salar Que bien lo hiciste Que bien lo hiciste Abusadora Que bien lo hiciste Que bien lo hiciste Que bien lo hiciste Abusadora Que bien lo hiciste Los peluches Abusador Profesor Agujo Por ahí era el probador Por ahorita Si no Desde que tú me engañaste Tengo el corazón Tengo el corazón de acero Y de mis labios Solo sale Decirte Ya no te quiero Que tú me estás pegando Cuervo Maldita Que tu amor Ya lo perdí Que es ajeno No me apena No me apena Tengo el pecho Hecho una piedra Que no le entran Ni puñales Y la culpa Tú la tienes Por todas Tus falsedades Ay mi amor Tú me estás pegando Cuervo Que a tu amor Ya lo perdí Que es ajeno No me apena No me apena Corazón de acero Tengo yo Tu maldito amor Que no Que no Que no Lo quiero Corazón de acero Tengo yo Porque tu amor Me engañó Cariñito de mi vida Dime Dios ¿Por qué te fuiste? Porque estoy sufriendo solo Y es por culpa Y es por culpa De tu amor Hoy yo me siento Tan triste Y de eso Tú eres culpable Si a ti te quiero Yo tanto Que no sé Ni lo que estoy Le pido a Dios Que te ayude A conseguir A conseguir A conseguir Ese amor Es por el Dios Que mañana Tú compartas Con mi amor Es por el Dios Que mañana Tú compartas Con mi amor Y dile así Jesús Araujo Mamba Mucho Mamba Tú tienes Un caminar Que a cualquiera Vuelves loco Pero como te conozco Eso a mí No me hace nada Dile a ese hombre Que tú quieres Que ella no te ama Por ti Aunque la ande coqueteando Tú no me interesas A mí Yo tengo Una noche a ti Esa sí me hace gozar Con su perfume Me amarra Y no me quiere soltar Mi muchachita señor Que buena está Yo la quiero para mí Que buena está Para mí solo la quiero Que buena está Yo la quiero para mí Que buena está Que buena está Papito produce He pasado todo el tiempo Buscándote a ti mujer He pasado todo el tiempo Buscándote a ti mujer Y tú con tu larga espera Dices que no puede ser Y tú con tu larga espera Dices que no puede ser Tú no tienes sentimiento Tú no tienes corazón Tú no tienes sentimiento Tú no tienes corazón Mira como yo te quiero Y mira como tú me vas Yo te quiero Y mira como tú me vas Mami tú lo sabes Que por ti lo perdí todo Mami tú lo sabes Que por ti lo perdí todo Te voy a dejar Aunque tengas que pelear Me dejaste mujer Cuatro padres a solas conmigo Como lloramos Y como sufrimos Mami tú Mami tú Mami tú Mami tú Mami tú Pena Es lo que siento en mi alma Porque tú no me comprendes Y me haces perder la calma Mami tú Mami tú Y me haces perder la calma Si a ti yo te lo digo ¿Qué más quieres tú de mí? Mami tú Quiera Dios Que encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Quiera Dios Que encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Oye, te chingue Me estoy quedando solo Yo sé que tú te fuiste No me había enamorado ¿Cómo me siento ahora? No importa que grites Que digan lo que quieran Si no volví a mi lado Me moriré de amor Dios mío, ¿qué yo hago? No sé vivir así Si no vuelve a mi lado No puedo ser feliz Dice el dolor Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Que si no vuelves Me moriré de amor Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve pronto Vuelve, vuelve Que si no vuelves Me moriré de amor 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 No recuerdo aquellos días Me moriré de amor Cuando tú me decías Me moriré de amor Te quiero Te quiero Me moriré de amor Todo eso era falso me moriré de amor, asesina, me moriré de amor mambo me moriré de amor no sé qué hiciste de mí, porque ahora me haces falta ni de día ni de noche, dejo de pensar en ti aunque digan que eres falsa, yo no te dejo de alma tú te has metido en mi alma, y no te puedo olvidar me está matando este amor, me está llevando al abismo desde que te conocí, me estoy muriendo de amor una muchachita me enloquece, una muchachita me ha robado el amor sagrado que tenía, sufro mucho porque estoy muy delocado yo nunca pensé enamorarme, yo nunca pensé ilusionarme y ahora que le estoy queriendo tanto, sufro mucho porque estoy comprometido y ahora que le estoy queriendo tanto, sufro mucho porque estoy comprometido mami, yo a ti no te dejo, yo a ti no te olvido, aunque es imposible nuestro amor mami, no quiero que llores, no quiero que sufra, cuando tú me dejes partir porque si tú lloras, chichi, yo no lloraré, nunca te olvides de mí porque si tú lloras, chichi, yo no lloraré, nunca te olvides de mí que dolor, que desesperación, que angustia y que traición me hizo esa mujer y no sé ahora en quién creer, con un hombre tan feo, me engañó esa mujer yo que todo se lo di, y que en ella ayer creí me convertí yo en su esclavo, mira como me pago traicionera, traicionera, mira como me pagaste traicionera, traicionera, cuando se entere la gente pobre de mí El chaval La seguimos así Porque no quiero verte, me voy a ir de aquí Porque tú no comprendes, que ya no puedo más Te he dicho tantas veces, que ya no puedo más Que yo no quiero verte jamás por mi camino Vete mujer perdida, y no vuelvas nunca más No soy malo, yo no quiero que lo piense así Es que ya no siento nada por tu amor Solo te pido que te alejes hoy en paz Que te alejes de mí, y no vuelvas nunca más Que te alejes de mí, y no vuelvas nunca más Que te olvidé, gracias a Dios Que te olvidé, que te olvidé, gracias a Dios Que te olvidé, que te olvidé, que te olvidé Los errores salen caros, yo lamento tu fracaso Vete a llorar a otros brazos, gracias Que te olvidé, que te olvidé, gracias a Dios Es lamentable tu caso, no poderte complacer Sabe que yo fui tu amante, pero ya no te quiero ver Porque, gracias a Dios, que te olvidé Que te olvidé, que te olvidé, gracias a Dios Que te olvidé, que te olvidé Que te olvidé ¡Vámonos! 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 Mándale a decir a ese hombre que ya lo olvidaste, que tú no lo quieres Dile que no te molestes porque tú a su lado no tuviste suerte Dile que tiene otro amor, que te entregue el alma y te quiero mucho Dile que el día no te duele, que ha muerto chiquito, tú no le guardas lujo Dile que yo te doy dolor, a cada momento llora Que a veces que él se fue, no te alojado ni un minuto sola Dile que yo soy tu macho mamá, dile que tú eres miembra Que no te dejaré de amar, aunque por ti la vida yo pierda Música 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 Y además vida mía, además mi negra es chula Sabe bien con la gana mía, sabe bien mi cerezura Sabe que soy un hombre bien acostumbrado Que cuando me da un beso, no me da ganado Porque yo amo a mí, porque yo amo a mí Porque yo amo a mí, porque yo amo a mí Yo no pido, yo no pido, yo no pido Yo no pido, yo no pido, yo no pido Yo no pido, yo no pido, yo no pido Sabe que soy un hombre bien acostumbrado Abandona ¡Anda sin cadenas! Ojalá que los dos sean felices Y que el mundo le sea distinto Que el destino es uno por siempre Que se olvide que ya yo existo Por la ruta desaparecida Hoy tendré que volver a cruzar Y aunque sea la para su vida Algún día la tendré que olvidar Si algún día cruzaré el camino De repente tu beso de tierra Solo piensa que allí va tendido Este macho que un día fue tu dueño Si algún día cruzaré el camino De repente tu beso de tierra Solo piensa que allí va tendido Y aunque sea el macho que un día fue tu dueño ¡Echa la mano! Solo un día tu vas a la iglesia Donde el cura ingresó nuestras vidas Tú le rezas un poquito a mi alma Y le pones una vela encendida Si al llegar llorando a tu casa Te preguntan por qué tú llorabas Solo dile que fuiste a la iglesia Desahogar un poquito tu alma Si algún día cruzaré el camino De repente tu beso de tierra Solo piensa que allí va tendido Este macho que un día fue tu dueño Si algún día cruzaré el camino De repente tu beso de tierra Solo piensa que allí va tendido Chavalito que un día fue tu dueño Cuando viste tierra dominicana Donde nacen las calles no sentían Eso yo no me dejé con mi familia Por allá por la lapa de cabera Eso yo no me dejé con mi familia Por allá por la lapa de cabera Esa tierra que ha sido el mío Yo con nadie la puedo parar Es mi tierra como una melodía 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 Yo te siento siempre amanecida Que me gusta dar un ejemplo, que la vida que tienes a tu hijo Que te perdiera con respeto, con la vida que tienes a tu hijo Que te perdiera con respeto Fue un grito de emoción, de boquita en mi nación Y con todo el corazón yo le canto mi rellón Fue un grito de emoción, de boquita en mi nación Y con todo el corazón yo le canto mi rellón Fue un grito de emoción, de boquita en mi nación Y con todo el corazón yo le canto mi rellón Fue un grito de emoción, de boquita en mi nación Y con todo el corazón yo le canto mi rellón Y con todo el corazón yo le canto mi rellón Fue un grito de emoción, de boquita en mi nación Y con todo el corazón yo le canto mi rellón Fue un grito de emoción, de boquita en mi nación Y con todo el corazón yo le canto mi rellón El bucico, este es el bucico, este es el bucico, este es el bucico El bucico ¡Tamiga! ¡Tamiga! ¡Fora! ¡Tamiga! ¡Fora! 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 ¡Gracias! 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 Enséñame lo mal, vájame, enséñame lo mal que quieras tú, enséñame lo mal que quieras tú. Y nos vamos a comer Sarandonga Un amigo bacala Sarandonga Y muy sabroso Sarandonga Sarandonga Vamos a comer Sarandonga Un amigo bacala Sarandonga Y muy sabroso Sarandonga Y mi rico chibri Sarandonga Cuando yo tenía dinero Que me llamaban un chaval Vamos Cuando yo tenía dinero Que me llamaban un chaval Ahora como no tengo Me llaman un chaval nomás Y volví Sarandonga Y nos vamos a comer Sarandonga Véjame a comprarla Sarandonga Un amigo sabroso Sarandonga 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 Y nos vamos a comer Sarandonga El nato del puerto Sarandonga Rojo pa'l calao Sarandonga Ay, yo lo cantar Sarandonga Ay, yo lo cantar Sarandonga Ay, yo, je Sarandonga Ay, yo lo cantar Sarandonga Ay, yo, je Sarandonga Ay, yo, je Sarandonga Ay, yo, je Sarandonga Gracias por ver el video. 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 Gracias. Un rinconcito para nosotros. Si tú lo quieres, voy a buscar. Pondré un letrero con letras grandes en el que diga no molestar. ¡Ay, amor! ¡El chaval! ¡Ay, amor! 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 Nos vamos a otro lugar. ¡Ay, amor! 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 Tú eres la tristeza y de mis ojos, que lloran en silencio por tu amor. Te miro en el espejo y veo mi rostro, el tiempo que has sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. ¡Ay, amor! Prefiero estar dormido que despierto, de tanto que me duele que no estés. Como quisiera, ay, que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos. Amor eterno, reino olvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amándonos, amándonos, amándonos. Amándonos, 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 am Me estoy portando mal, no debo obrar así Ya sé que no es feliz, pero tiene su hogar Porque la conocí y la llegué a querer Hoy puedo enloquecer si no la veo más Ya empezo a notar lo que siente mi amor Se aleja más y más como la tarde al sol Soy joven, ya lo sé, es ya un poco mayor Pero mi corazón no quiere comprender Y gritaré tu nombre, mi mujer Tu nombre, mi amor, no sabes si a mi edad también se puede amar María es mi amor, solo con ella vivo la felicidad Yo sé que un día nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Por eso, Mari, por favor Toma mi mano y continúo siempre así Después de todo que más te puedo pedir Si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Ya que no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti, Mari Sin ti, Mari Si estoy viviendo es por ti 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 Chaval ¡Ah, martiré! La conocí un domingo Hablamos de pasear Le pregunté su nombre Y muchas cosas más El lunes fue un fracaso No vino, ya lo sé Porque al otro domingo De nuevo la encontré Y así comienza nuestro amor En primavera Cuando las rosas del rosal Son como Celia Ahora solo me pregunto Que yo como Celia Nos separaremos más Que Dios lo quiera Entramos juntos a la iglesia Por vez primera Para que Dios desde el altar Nos bendijera Ahora el tiempo lo dirá Que yo con Celia No nos separaremos más No nos separaremos más Que Dios nos quiera Ay, Celia Ay, Celia Oiga, Celia Oiga, Celia Y tocaba guitarra de verdad Cuando ven ese tomate Todos lo quieren comprar Y yo me muero por el con Por el tomate Ay, yo me muero por el con Por el tomate Ay, es que por el con Por el tomate Es que por el tú Por el tú Por el tomate Y yo me muero por el con Por el tomate Yo conozco a la mujer Yo conozco a la mujer Y muy buena la verdad Y se le pide el tomate Enseguida se lo da Si usted le pide el tomate Enseguida se lo da Ay, yo me muero por el con Por el tomate Yo me muero por el con Por el tomate Por el todo Por el tomate Por el todo Por el tomate Me va a estrellar Chicuelos Y tomo papisillas Yo aquí me recorra a Luis Reíme recorra a Luis Con el trin, con el trin, con el trin Todo el mundo te dice así Ay, a Luis ¿Cómo te dice? Ey, ey, ey Ey, ey Vamos, vamos Que tú nace una mujer Que ella llamaba Elena Que tú nace una mujer Ella me pidió un favor Y fue casi que se fuera Ella me pidió un favor Y fue casi que se fuera Pero como no soy mala Seguido la compasí Pero como no soy mala Seguido la compasí Me pidió que mames fuera He seguido mames hi Me pidió que mames fuera He seguido mames fui con ella Y yo mamé, fui conmigo 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 Y yo mamé Y yo mamé, fui conmigo 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 Eso que vi Alguien no se sentía bien Por el resto está cansado en la yeña Y quisiera apoyar a sus miembros y su nombre Porque los engobidos nos matan por un veneno Y como dice Mami, esta está pa' acá, ya que no vamos pa' allá Mami, esta está pa' acá, ya que no vamos pa' allá Mami, esta está pa' acá, ya que no vamos pa' allá Yo te voy a dar todo lo que tú quieras Yo te voy a dar todo lo que tú quieras Te voy a llevar a países afuera Y te vamos a ir para que se mande Yo te voy a dar todo lo que tú quieras Yo te voy a dar todo lo que tú quieras Yo te voy a dar todo lo que tú quieras Yo te voy a dar todo lo que tú quieras Yo te voy a dar todo lo que tú quieras Yo te voy a dar todo lo que tú quieras Yo te voy a dar todo lo que tú quieras Yo te voy a dar todo lo que tú quieras Yo te voy a dar todo lo que tú quieras Yo te voy a dar todo lo que tú quieras Yo te voy a dar todo lo que tú quieras ¡Otro! ¡Feliz! ¡Gracias, amigo! ¡Gracias por haber compartido con nosotros este momento tan agradable! ¡Gracias, Dios los bendiga! ¡El Señor los proteja a cada uno de ustedes! ¡Jalte llamo! ¡Chicuelna! ¡Y pego mamá! ¡Entonces le decimos y nos despedimos con estos mambo! ¡Gracias! 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 Hoy me reclamaron por venir a verte No quieren que vuelvas por aquí jamás Dicen que si vuelven contrae la muerte Que por ti la vida me van a quitar Piensen a asustar Piensen a asustarme para que te deje Y eso nunca nadie lo podrá lograr Mientras tu me quieras yo estaré presente Cerca de tu casa para practicar A mi no me asustar A mi no me asustan tipos lenguas largas Que no lo presumen para empantañar Yo soy de los hombres que no te miraba Y aunque te he perdido no me encerrará Y aunque esté perdido no me encerrará Entre copa y copa se acaba mi vida Llamando en silencio tu perdido amor De negro recuerdo dentro de tus mentiras Como cuesta la vida una traición Traigo penas en el alma Que no da más de licor En cambio ella sí me mata Mientras más borracho estoy Quiero yo que a ti te pase Como una traición igual Para cuando tengo rachis Tu sepas lo que es llorar Oye esta hora Ay cuando yo te conocí Me juraste que eras mía Y decía que al mismo día Mi corazón te lo di Fue algo grande para mí Estaba yo en plena infancia Más todo fue una ignorancia Más todo fue una ignorancia Entregarte mi cariño Me dejaste como un niño Me dejaste como un niño Más todo fue una distancia Nunca llegué Nunca llegué Nunca llegué Más todo fue una ignorancia Más todo fue una ignorancia Condenado a la distancia Condenado a la distancia Oye esta otra chaval, el ejemplo Ahí te mando papel sobrescrito, que lo guardes en tu corazón Ahí te mando papel sobrescrito, que lo guardes en tu corazón Tus caricias son las que me matan, tus caricias me hacen padecer Lo que quiero es poder estrecharte, chiquitita que linda mujer Chiquitita yo soy el que te amo, desde el fondo de mi corazón Si mi pecho se viera de cárcel, te daría una eterna prisión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!